hola que tal estamos aquí en el mirador de cancún playa delfines hoy 15 de agosto del año 2023 sensacional lugar para venir a refrescarse al mar mucha gente como usted puede ver está saturada casi casi como si fuera fin de semana sin embargo hoy es martes y vamos a adentrarnos al mar ahí podemos ver a nuestro gran amigo el jamaican montando ola tratando de agarrar algo por ahí porque no hay mucha ola es mínima sin embargo de repente llegan y es cuando estos camaradas disfrutan al máximo sensación térmica de 30 grados centígrados viento del noreste de 10 a 30 kilómetros por hora excelente el mar como podemos ver hay sargazo no en abundancia desde luego pero si se sabe usted lo puede ver acá el joven montando la ola bien una tabla larga para este tipo de oleaje creo yo es mejor muy bien esto es el caribe esto es cancún playa delfines sensacional lugar para venir a disfrutar las olas siguieron nuestras redes sociales esto es cancún la i tv Vamos a estar presentes cada vez más entre ustedes Ah, talla de agosto Hasta luego Fines 15 de octubre de 2023